para situarme no estuviese 31 años en eeuu desde los 4 años tienes tres acá 731 me dan ahí los números matemáticas 31 años que es toda tu toda tu vida prácticamente cultura te hicieron ahí al sistema norteamericano llegas a méxico chocas inmediatamente con con temas de hasta de comida veo que hablas hoy oigo que hablas muy bien el español pero también culturalmente volverte a adaptar o adaptarte porque los cuatro años estabas inconsciente de la cultura de muchas cosas cuando te llevan tus padres a eeuu entras a un programa de dreamers que entiendo que fue un programa buscando 800 y tantos mil dreamers registrados en eeuu buscando una nueva generación de jóvenes que iban iban creciendo con el sistema con el lenguaje con las costumbres con los hechos del país y resulta que ese mismo programa que era tan protector para ti resultó ser agresivo para ti porque estaba registrado estabas checado estabas tenías un seguimiento de las autoridades y de pronto dice afuera los dreamers en un programa que obama había respetado que obama tengo entendido que expulsó mucho más muchos más este latinos de eeuu de lo que trump ha hecho ha hecho en similitud de tiempos nada más que trump lo dice trump lo expone y lo externa y golpea no hace una laraca vamos a llamar como decía que él este hace una chachalaca verdad viviente diciendo cosas brutales día a día y estos temas te llevan a hacer una organización llegan porque también al llegar los dreamers y otros muchos expatiados de eeuu llegaban a méxico el gobierno mexicano hace un programa para recibirlos que resulta que el programa nada más era llegas al aeropuerto llegas en el camión te dan tu boleto para que vayas a tu lugar de origen y tu moral y tu moral y tu moral y ya y qué pasa con esa gente que se pierde o se como tú decías se deprime no encuentra empleo no se halla en esta sociedad por muchas razones aunque sean mexicanos y tu organización va a tener raíces vamos a poner un ejemplo zacatecas que tiene debe tener muchísimos correcto repatriados y regresados y por lo que entiendo tú estás nada más en la ciudad de méxico si has pensado en ampliar en repetir el ejercicio en otros lugares son sentimientos encontrados porque tienes toda la razón por ejemplo el año pasado con el presidente obama vieron muchos más deportaciones que este año control no pero para nosotros el trabajo ha triplicado porque ahora aparte de apoyar a la persona repatriada estamos apoyando también a sus cónyuges sus hijos sobrinos por éste no son primer muchos de ellos que si lo son muchos de ellos que no pero que decidieron regresar por su propia cuenta por el estatus de ilegalidad y sobre todo por la historia que hay ahorita en eeuu las personas simplemente con tu aspecto o sea eso te atemoriza entonces lo que atemoriza a los a los latinos simplemente por ser hispanos yo tengo familiares que nacieron en eeuu hasta ellos tienen miedo de estar viviendo ahorita estos tiempos en eeuu pero sí en este momento con control es donde se da a conocer es más desde que su propio equipo no por ejemplo jeff sessions nos nombra a nosotros como ilegales en ese momento ya nos estás poniendo una categoría como de ciudadano de tercera clase no realmente es un momento como que i